En el siguiente ejercicio nos dice, en la figura hallar V, ya que tenemos V que es la velocidad, ¿sí? Eso nos piden calcular. Bien chicos, lo que vamos a hacer ahora es ver primero las unidades que se encuentren correctas, como yo quiero. Uno se encuentra en kilómetros, el otro también está en kilómetros, uno está en horas y otro también está en horas, y además las respuestas también están en kilómetros por hora. Eso quiere decir que están bien, ya podemos utilizar solamente los valores numéricos, es decir, los números. Entonces, vamos a dividirlo en dos tramos porque tenemos dos móviles, un móvil que es A y el otro móvil que es B. Primero vamos a estudiar el móvil A. Tú ves, el móvil A tiene una velocidad de 3V, cuando pasa un tiempo de 2 horas, el móvil ya se encuentra por aquí, ¿cierto? ¿Qué distancia ha avanzado? Mira, el móvil A ha estado acá y ha terminado por aquí. Entonces, ¿qué distancia ha avanzado? Toda esta distancia. Hay un pequeño detalle acá, que tenemos acá 60 kilómetros, acá 180, pero acá no hay nada. Entonces le vamos a poner D minúscula, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale todo? 60 más D más 180. 60 más D más 180. Toda esa distancia es lo que ha avanzado el móvil A. Y lo vamos a poner por acá, mira. MRU es movimiento rectilíneo uniforme, es igual a la distancia, igual a la velocidad por el tiempo. Esto de acá no es nada más ni nada menos que nuestra fórmula. ¿Cuál es la distancia? Es esto lo que ha avanzado de arrojo. 60 más D más 180. ¿Cuál es su velocidad y su tiempo? De arrojo, la velocidad es 3V y el tiempo es 2 horas, es decir, 3V multiplicado por las 2 horas. Sumamos 60 más 180, nos da 240. 240 más D es igual a 3V por 2, 6U. Listo. Ya hemos estudiado el primer móvil, ahora vámonos al segundo móvil, el móvil B. Vemos que el móvil B tiene una velocidad V. Pasa un tiempo de 2 horas y va a llegar pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. ¿Y qué distancia va a avanzar? Mira, de V hasta acá, avanzado esta pequeña distancia que es D. Y eso es lo que vamos a poner. Distancia que ha avanzado, D minúscula. La velocidad que está utilizando, V nada más. Y el tiempo son 2 horas por 2. Entonces D equivale a 2V. Y esto lo voy a llamar segundo asterisco porque es la segunda ecuación. En cambio, esta de acá es la primera ecuación que nos ha salido. Y reemplazamos. ¿Qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar la segunda ecuación en la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? 240 más D es igual a 6V. Ese es el primer asterisco. El segundo asterisco me dice que D equivale a 2V. Entonces, ¿D cuánto equivale? 2V. 240 más D que vale 2V es igual a 6V. 240 lo bajamos, 6V lo bajamos y el 2V pasa al otro lado a restar. 240 es igual a 6V menos 2V. Un esfuerzo mental y sobrenatural. 4V. 240 queda. El 4 va a pasar al otro lado a dividir y nos queda acá la velocidad. Por lo tanto, 240 entre 4, fácil, 60. ¿60 qué? Kilómetros por hora. Sí, porque todos estamos trabajando en kilómetros y en horas. Entonces, la respuesta también tiene que estar en las mismas unidades. Clave. ¡Ay, qué bonito! Mira, la A de amor.